Y además, muy buen vídeo que ha sacado Albert, que se ha puesto cabezón hasta que no ha sacado la información bien, ¿no? La gente de a pie, y no es ninguna crítica negativa ni nada por el estilo, es que simplemente, si tú tienes la suerte de que no te has visto involucrado nunca en ningún juicio, no trabajas en esto, no sé qué, tú no sabes de términos de leyes y de juicios y de cosas. La gente muchas veces no sabe diferenciar ni siquiera entre lo que es un civil y un penal. Hay mucha gente, en el mundo de youtuber, por ejemplo, hay mucha gente que se cree que si a uno le... Mira, por ejemplo, hay un chaval que denunció, él siempre denunciaba por la vía penal, los insultos, ¿vale? En YouTube de repente lo calumniaba, le decía injuria, no sé qué. A la cárcel, a la cárcel. Claro, él pedía cárcel y lo denunciaba por la vía penal por injuria. ¿Qué es lo que pasa? Que un caso penal, pues no te lo coge. ¿Y qué es lo que pasa? Que un caso civil siempre va a trámite. Entonces, este chaval, como iba siempre por lo penal, denunció a Lucia Echevarría, denunció a la revista El Jueves, denunció... Inciso, me gusta mucho, no sé a ti, perdón que te interrumpa, me gusta mucho, pero porque nos seguimos en Twitter y tal, pero ¿cómo piensa Lucia Echevarría con respecto a este tema en concreto? De Irene Montero, de... No, digo con respecto a ese tema en concreto, luego en el resto no la sigo. Marinera, pero bueno, lo que te iba diciendo. Este chaval, por ejemplo, le dijeron de todo, pero no lo admitieron a trámite ninguna denuncia por lo penal. No voy a ponerme a explicar por qué, pero los temas penales tienen que ser algo muy gordo, muy pesado para que te lo cojan. ¿Qué es lo que pasa? Que los civiles, los civiles no es un delito lo que tú estás demandando. En los civiles tú lo que estás pidiendo es una recompensación, un dinero, porque te han insultado, porque no sé qué, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ha insultado a otros youtubers, o sea, que ha demandado a youtubers por insultitos. Y se la han admitido a trámite y a lo mejor le han puesto una multa de mil euros, ¿vale? Y ahora la gente se cree que eso significa que los insultos que le han dicho a uno sí se lo pueden decir y al otro no. Y es como no, claro, no lo entiende. Y de estas cosas legales se aprovechan mucho esta gente sabiendo, porque esta gente sí sabe, y sí se marca en el guión a la hora de manipular. Entonces, Rosyito y su equipo legal, y su fábrica de la tele, y sus amigas, están aprovechando que la gente de a pie no entiendan de leyes para, como el caso está sobreseído provisionalmente, como si existiera ahí una posibilidad muy grande de eso, reabrirlo. Y no es así. Supuestamente, bueno, hoy he leído, a ver, es que yo no sé por qué, ¿tú me puedes explicar por qué a mí en mi Twitter, en mi timeline, me salen las fucsias? Yo no las sigo, de verdad. ¿O Twitter ha cambiado? Sí, ha hecho una cosa en Twitter, en la pestaña de inicio, en la principal, ahora te salen dos pestañas, siguiendo y para ti. Y predeterminada, te sale para ti. Igual es también para ti. ¿Y por qué me sale esta gente? Pues me sale toda esa gente. Porque es la temática en la que tú te mueves, es la temática que el algoritmo detesta. Estaban diciendo de no creer, en plan, todo lo que diga Antonio David sobre la no reapertura, que si esto en X días prescribe, que si no sé qué, como en bucle, todo el día hablando de este tema, no había otro tema. Luego dicen que los demás estamos todo el día hablando de este tema, pero ellas qué harían, sí, yo también, sin que, pero, pero que al ver, si no he visto el vídeo, no los he visto, eh, si me lo pones ahora te lo agradezco. He cogido tres extractitos que los voy a poner, pero, ¿escuchamos primero otra vez Iván, si te parece? Venga, venga. Para recordar lo que dijo y lo hablamos. La verdad que he jugado, que lo pueden oído. Y si tú me dejas contar una cosa del proceso, pues la cuento para que se les caiga a todos la cara de vergüenza. ¿No te importa, verdad, David? No, ya sé lo que vas a contar, cuéntalo. Mira, cuando Rocío Carrasco interpuso el recurso de casación contra el auto que había dictado la audiencia provincial archivando el asunto, su dirección letrala y ella mantuvieron ese recurso de casación que ese auto, que sea llamarse de sobreseguimiento libre, de sobreseguimiento provisional, en realidad, era un sobreseguimiento libre porque no cabía forma de aperturarlo conforme habían dispuesto los magistrados de la sala. Es decir, es una auténtica vergüenza el que pueda decir que estás tuviendo una reapertura, cuando si quieres sacamos el escrito firmado, donde se decía que el auto de sobreseguimiento provisional en realidad era un auto de sobreseguimiento libre porque era imposible de reabrir la causa. Y eso lo decía la representación procesal de Rocío Carrasco. Y ahora, a los tres años, voy a venir y decir que es que está estudiando la reapertura. Se están riendo de todos nosotros, pero lo peor y de verdad lo frustrante de ayer es que se está riendo de la ministra de Igualdad, se está riendo del presidente del gobierno, se está riendo de Julia Otero, y se está riendo de todo el consejo de administración. Yo ahí no estoy de acuerdo en eso. Yo te lo iba a decir justo, no se están riendo porque tú lo primero que haces es ver papeles. Evidentemente, evidentemente, claro. O sea, yo creo que no es que se esté riendo de ellos, yo creo que son cómplices, ¿no? Todos de la misma... Pero mira, inclusive me acuerdo perfectamente de este tema, que además también yo cuando el documental que ella lo comentó, ¿no? Ya lo comentó al principio, que lo comentó Carlota, que estaban estudiando la reapertura y tal, y que yo hablaba mucho con Iván en aquella época. Y él me lo dice, Marina, no. O sea, de hecho yo investigué, hice mis llamadas, hice mis investigaciones, nada. Ni rastro de solicitar la reapertura del caso. Que no se podía, que no se podía, que esto no iba a suceder. Y ella seguía jugando, seguía jugando, seguía jugando, seguía jugando con el tema. Y la gente lo peor es que crea una corriente que en redes sociales, tío, como que apoyan, como que dan por hecho que eso va a pasar y ya especulan con... Es que es muy sencillo de entender, tampoco es tan complicado. Incluso si tú ves la docu-serie incluso lo entiendes. O sea, ellos quieren vender, y además me acuerdo que decía, esto se va a reabrir, Rocio Carrasco va a solicitar la reapertura. Y además me acuerdo de una frase muy patética que dijo Carlota Grades, y la docu-serie aporta pruebas, la docu-serie aporta piel. Y es como, no, piel aporta Kiko Matamoro en el quirófano. Bueno, la docu-serie es un cuento y es una película, pero eso no... No, 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 no. La docu-serie, escúchame, como fenómeno televisivo, como show televisivo, es una peli, pero muy buena. A nivel audiovisual, a nivel montaje, a nivel... Es de lo mejor que yo he visto en televisión, a nivel... Es como la de Bárbara Rey, que la terminé de ver otro día y es guapísima. Pero hablas de la serie, ¿no? De ficción, porque lo de Bárbara Rey sí que fue real, ¿eh? El calvario que esta señora vivió con este señor. Bueno, sí, es real, pero en la serie habrá detalles y habrá matices. Está dramatizado, está así. Totalmente, totalmente. La serie es buenísima, ¿la viste, no? Sí, sí, me ha encantado, me ha encantado. ¡Buah, qué espectáculo! Pero, pero ves, ahí sí que digo, guau, viendo esa serie y conociendo el testimonio de Bárbara Rey, yo ahí, tío, digo, guau, esta señora, lo que pasó, y lo que pasó con Ángel Cristo, un tío... Pero, cariño, si es que aquí se ve desde el minuto uno, si es que nada, que seas un poco inteligente, ves desde el minuto uno... Es como no, es como en qué momento, además, veo gente de la otra corriente de la marea fucsia, ¿a alguno le he visto coherente, o sea, entiéndeme, inteligente? ¿O de verdad alguno en concreto? Y digo, no me lo puedo... Alguno, sí. Y digo, no me lo puedo creer en qué momento se os escapa tanto algo tan básico, ¿no? Independientemente que entiendas más o menos de derecho, que yo tampoco soy... Ni yo, vamos, lo básico y me quedo cortado. Tampoco tienes que entender derecho, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Ahora ponemos los tres que le de Álvaro, que lo explica un poco más técnico, pero lo más básico y de calle, como yo digo, que se puede explicar. Ha sido tres años investigado. Rocío Carrasco ha hecho todos los malabares, habidos y por haber, y todos los intentos y numeritos habidos y por haber, para intentar agarrarse a un clavardiendo. A lo que está llamando Rocío Carrasco maltrato es a que su ex haya estado defendiéndose en televisión de las cosas que ella sembraba. Inciso, ¿puedo? Sí, sí, sí. Perdón, es que si no luego sé que se me olvida porque estoy un poco pachuchilla. Sí, y esto hay que dejarlo claro. Cuando... Claro, el discurso de Rocío Carrasco fue, o el discurso de Carrota Corredera y CIA fue, este señor ha estado ejerciendo una violencia mediática contra Rocío Carrasco 20 años y yo digo, para. Violencia mediática. Violencia mediática, sí, me encanta. Lo que ha hecho Antonio David con Rocío Carrasco en televisión es lo mismo que han hecho el 90% de los colaboradores que han sido parejas de Menganito o Menganita, exactamente igual que es. Lo inicia ella. No, 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 pero escúchame, pero te quiero decir que es algo que lo ha impulsado la fábrica de la tele, la Noria, el otro programa. O sea, te quiero decir que era un negocio, o sea, que no, ¿de qué nos estamos quejando? Claro que Antonio David ha vivido tiempo de hablar de la madre de sus hijos, pero luego sí que es verdad que también Antonio David es un personaje con identidad propia, independientemente de ella. Yo lo he visto así. Entonces, también te digo, violencia mediática, igual que todos los de Sálvame que viven de todos. Antonio David era uno más en Sálvame. Si el relato fuera, yo siempre, cada vez que sale un caso de esto, yo digo, venga, va a hablar de un caso de maltrato. ¿Cuál es el maltrato? A ver, cuéntamelo, ¿no? Y ponme las cosas sobre la mesa. En este caso, a lo que se refiere es a que ella ha quedado mal y él ha tenido más el favor del público, porque es una batalla mediática que, además, hemos rebuscado en hemeroteca, pero vamos, infinitamente. Mira, en tómbola. En tómbola, ¿qué? Perdona, yo creo que en Tel Sálvame lo hemos comentado aquí, que hemos comentado en las entrevistas, las primeras entrevistas, tanto conjuntas como Rocío Carrasco y Antonio David, en tómbola. Sí, pero, sí, pero no, ya no de conjunta, sino que ella es la que inicia la batalla. O sea, ella es la que empieza a hacer portadas en el programa de Teresa Campos también. Ella es la que inicia la batalla. No, no, él tarda como, es que hice un vídeo de esto. Hombre, es que ella es hija, ella. Claro, ella se cree que él, como es anónimo y ella es la famosa, ella se cree que lo va a pisotear mediáticamente y que él tal. Y ella le empieza a dedicar portadas, va a la prensa cuando le gana los juicios de la episodia. Pero recordemos que yo recuerdo perfectamente un programa en tómbola, creo que fue en el 98, cuando estaban juntos, Rocío hablaba, maravillas de Antonio David, pero maravillas. Está por ahí, está en YouTube, además, por ahí está colocado, que siempre me lo veo, me lo veo en bucle. Te quiero decir, entonces, yo creo que ha sido mutuo, ¿no? Sí que es verdad, 20 años callada, no, 20 años callada, no. Sí que es verdad que él ha hecho más uso, ha tenido más alta voz, sí, pero también porque ha querido. Bueno, dudo que Rocío Carrasco se le hayan cerrado esas cuentas. Claro, pero porque cuando tú estás demandando por derecho al honor, los abogados te recomiendan que tú hagas como, que públicamente no digas nada. A lo mejor lo dices a través de amigos, esto lo he visto el caso mil veces. A lo mejor coge a un tonto que hable por ti, eso me pasa a mí con gente que me ha demandado, cogen a un tonto que hable por ti, cuando es información que evidentemente es de ellos, filtran, o sea, Rocío Carrasco, por ejemplo, yo enseñé un vídeo que dice tú, mira, 20 años callada, no hay. Cuando una de las veces que le archivan la causa, el Sálvame, dicen, bueno, pues nada, Antonio David, inocente, han archivado la causa, Antonio David está suelto, inocente, y llama Rocío Carrasco al programa, no entra por teléfono, pero Kiko Hernández lo dice, ha llamado Rocío Carrasco al programa y nos ha aclarado que todavía no está archivado del todo, que todavía podría, ¿sabéis cómo? A ver, pero las cosas como son, ahí, digamos, todos le daban la espalda públicamente a Rocío Carrasco porque les interesaba, igual que ahora, se la adelanto de David, porque les interesara. Entonces yo no me fío absolutamente de nadie a nivel, o sea, para mí, todo este tipo de colaboradores y o presentadores y o, en este sentido, carecen de lealtad. O sea, yo entiendo cómo funciona la televisión. Sí, pero imagínate que no hubiera acuerdos, Marina. O sea, no hay acuerdos de demanda, ni de dinero, ni de nada. Están los dos, cada uno contando su versión. Si hubiera libertad y no les echaran de la tele, por decir la verdad, ¿qué postura crees tú que tendrían casi todos? Sé lo que quieres que conteste con esta pregunta. No, lo que tú piensas. Pues es que estamos, no, hombre, yo tengo claro cuál tendría, pero me estás preguntando casi todos. Pues es que sería un poquitín Podemos contra PP, puede ser, algo así izquierda-derecha, estoy pensando un poco, porque va un poco en ideología también, yo creo. Va mucho, va mucho. O amistades, porque, por ejemplo, Isabel Rávago, sí, pero ese es un caso muy puntual. Lo de Isabel Rávago es brutal, no la voy a mencionar demasiado, que luego me haces un extracto y ya la quieres invitar aquí y no viene. Pero, pero... Te va la marcha, luego no me digas, ¿eh? No, no, no me va, no me va, no me va. A ver, escúchame. Literal, pero Terelu. Bueno, Terelu siempre es feminista, ¿no? Va de muchos rollitos feministas. Yo he visto que Alejandra tiene tatuado aquí como el lacito rosa o morado. Mira, a mí la que más me ha gustado en esto siempre ha sido Gema. Bueno, creo que es la única... Bueno, y Matamoros es un poco... Ah, claro. Gema López. Gema López, sí. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, yo te hago referencia, por ejemplo, pues Matamoros sí que es verdad que ahora se ha bajado un poquillo haciendo el papel y tal. Pero, por ejemplo, María Patiño. No opina lo que dice en televisión. Pero ya lo sabemos. Yo he visto WhatsApp... Buah, no, es que tampoco. Da igual. No puedes, no puedes. Ya. No, bueno, no puedo desvelar el contenido de los WhatsApp. No puedo desvelar el contenido de los WhatsApp, pero yo he visto WhatsApp. Sí, esto sí lo puedo decir. Sí, en opinar. Yo he visto WhatsApp de María Patiño. Pero vamos, que si viera la luz, pero la gente flipaba. O sea, totalmente... O no. Bueno, o no. Totalmente conocedora de lo que hay en casa de Rocío Carrasco. Totalmente conocedora. Mucho más de lo que haya podido decir, por ejemplo, yo, que he sido un poquito... Llámame kamikaze. Bueno, honesta, X, echada para adelante en este tema. Y luego, vamos, es que es lo que yo te digo. Le habría valido la pena perder la dignidad, que sí que ha ganado dinero. Pero es que has perdido toda tu credibilidad. Es que, ¿qué vas a hacer con tu vida cuando acabe esto? Pero no ha ganado dinero. Ha seguido cobrando su trabajo. Ha sido para no perderlo. Yo creo que a raíz de ahí, determinado número de colaboradores, María estaba muy presente en esos debates de Rocío Carrasco, y si no hubiera tomado esa postura tan vehemente, tan clara y tan tajante, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ha salido beneficiar. Le dieron no sé qué programa, salía... Sí, pero no creo que fuera un cambio en su economía significativo. Significativo no, pero vamos, que le ha ido muy bien, pero igual que te va muy bien... Yo creo que es más por el que no la echen a que por lo que le hayan sumado. ¿Tú crees? Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, porque a ver que vayas a unos cuantos de programas más, al final, cuando ya llevas muchos años trabajando y estás bien ya, ¿no? Totalmente, pero no sé. Justo es como estaba veniendo... Bueno, dime bien. Que se inventó por toda la cara. Los carteles. No, no, aparte. Uy, eso es tela. Mira, lo de hecho, eso es una denuncia penal de la que todavía no sabemos nada. Pero que ya, que se inventó por toda la cara. Que ella, habiéndolo vivido, tiene que saber que eso, hay imágenes. Y se inventó por toda la cara que Rocío Jurado habló con ella en sus últimos días de muerte, antes de morir, y le pidió, por favor, que no atacara a Antonio David porque le tenían miedo. Sí, eso es mentira, pero mira, sí, algo así. Fue algo parecido, ¿eh? Fue algo parecido, pero no es la única que ha mentido diciendo que habló con uno... Bueno, yo me entiendo. Claro, aprovechan que esa persona no te puede desmentir para decir lo que te dé la gana. Claro, evidentemente, en su línea de su discurso, pero, bueno, que se lo inventó lo decimos nosotros o lo pensamos nosotros, pero habrá gente que se lo haya creído. Bueno, ¿a qué te refiero? ¿A lo de María Patiño o a otra gente? Sí, bueno, es que, bueno, es que tampoco quiero yo meter... Lo de María Patiño es que está grabado el momento que ella dice que fue la última vez que Rocío Jurado llega a su casa con el coche, el famoso Chanda, ¿no?, que viene ya muy... Me acuerdo. Ahí está Rocío, ahí está María Patiño. En la calle, claro, era cuando ella... En la calle, ella está en la calle de Antena 3 y María Patiño le está preguntando por Chipiona, por no sé de cuánto, pero, vamos, en ningún momento se paran a hablar a las dos de nada. Se le inventa por la cara y sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de reparo. Y mírala, si es que lo bueno, todo eso luego se premia, ¿no? ¿Has visto? Bueno, se premia. A corto plazo parece que sí. Bueno, vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.